Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Estudio N? Muchísimas gracias por hacernos el favor de vernos como cada semana en este subprograma Estudio N, en el que presentamos información para los nutriólogos. Repito, es para los nutriólogos, si usted no es profesional de la salud, nos puede ver sin ningún problema, pero, atención, tienen que consultar a un nutriólogo, tienen que ir a asesorarse por un nutriólogo, nutricionista, si nos están viendo en el resto del continente, porque es muy importante lo que ellos tienen que decirles y el manejo de la información. Vamos a dejar de automedicarnos y de ser autodidactas en esto podemos, pero siempre, siempre es importante consultar a un experto. Muy bien, hoy vamos a tener un programa muy interesante, Las Noticias con Mario, desde luego. Cuando el nutriólogo va al súper, la semana pasada hablaron de palomitas de maíz, muy rico, estuvo muy bueno, la antepasada sobre los juguitos o bebidas que son recomendables para los niños y, bueno, cada semana queremos hacerlo. Hoy está muy interesante, no se lo pierdan, es una sección interesante en este programa, Las Noticias con Mario, desde luego. Y vamos a tener una entrevista con la, es, bueno, doctora Rebeca López. Ella, bueno, en realidad lo que vamos a hablar es de tecnología de alimentos, la importancia de los desarrollos en esto es muy, muy importante. Y hice una pausa porque ella habla muy bien sobre estos temas, los explica de una manera muy liviana, es entendible. Y, bueno, pues, todos mis respetos para ella. La verdad es que ha hecho una labor extraordinaria en la difusión de la información. Y, bueno, pues, desde luego tiene las versiones todas, estudios bien hechos, mal hechos, estudios polémicos, pero al final, pues, nos da una asesoría. Y, bueno, pues, para eso vamos a presentarles la entrevista del día de hoy. ¿Qué les parece si iniciamos ya con este programa? Bienvenidos a Estudio N. Ya estamos de regreso aquí en Estudio N. Hablemos un poco sobre uno de los tubérculos más olvidados a lo largo de la historia culinaria, pero que ahora ha retomado reciente fuerza. El camote. El camote es un tubérculo que depende del lugar donde se coseche. Puede tener diferentes colores que van desde el púrpura hasta el rojo o el amarillo relativamente fuerte. Se sabe que tiene una gran variedad de vitaminas y minerales, además de fibra dietética. Y su color varía principalmente de la zona en la que se plantea y se siembre y de las propiedades del suelo en el cual está ese tubérculo. Es muy importante entender que el camote es alto en fibra dietética, lo cual ayuda a que haya una mayor sensación de saciedad. Y es fácil de digerir porque tiene gran cantidad de almidón. El camote puede ser un sustituto para la papa, ya que aunque no son de la misma familia, tienen propiedades similares, por ejemplo, antiinflamatorias. Se sabe que la papa tiene grandes propiedades para nuestro intestino, ya que el consumo frecuente de un jugo de papa podría ayudar a desinflamar nuestros órganos internos. Y en el camote se han encontrado propiedades similares. Además de que en la nueva cocina, esta cocina mal llamada hipster, el sustituto natural para la papa es ahora el camote. Entonces date la oportunidad y prueba este producto que seguramente te va a gustar. Es de todos conocido que no debemos de confiarnos de todo lo que sale en la red, ya que hay gente que encuentra información que puede considerar como la panacea y sin embargo sea un timo. Uno de los grandes problemas que encontramos en la red es que muchas personas se asumen como expertos en un tema y terminan emitiendo recomendaciones o directrices en cuanto a salud y nutrición principalmente que pueden afectarnos la salud. Uno de los nuevos mitos que rodean al aguacate no es precisamente a su carne, sino al hueso. Si no han escuchado el mito del aguacate, dice que uno tiene que sacar el hueso del aguacate, lo hierve, lo deja secar y cuando esté seco, después de varios días, lo machaca. Y ese polvo se lo pone a la comida y supuestamente emite grandes propiedades para nuestro cuerpo. Falso. Falso, falso, falso. Dice la Comisión de Aguacate de California. Ellos señalan que el hueso del aguacate, de hecho, es altamente tóxico si se consume en exceso. Por lo cual, este producto que principalmente terminaba en la basura, quizá deba seguir en la basura. No nos vayamos con mitos y siempre hay que verificar la información, la fuente y pues quién lo respalda. No hay estudio alguno que demuestre las propiedades del hueso de aguacate y todas las propiedades que se le imputan en realidad son las propiedades de la carne. Entonces, el consumo del aguacate, que obviamente es bueno para nuestra salud y es increíblemente delicioso en la gastronomía mexicana, debe ser el de la carne y no el del hueso. Basta de mitos. Uno de los grandes problemas que encuentran los consumidores, no solo en México, sino alrededor del mundo, es tratar de entender las etiquetas que están en los alimentos. Hay ciertas organizaciones en nuestro país que señalan que el etiquetado nutrimental no ayuda a hacer una difusión clara de las propiedades o de la cantidad de sodio o de azúcares que traen ciertos productos. Esto no es un problema que solamente pasa en nuestro país. Alrededor del mundo, por ejemplo, la FDA está buscando nuevas formas de etiquetado que sean más fáciles, no solamente para los especialistas, sino para el público en general. En Inglaterra están proponiendo un nuevo tipo de etiquetado que podría ser una solución y si no, un nuevo giro. La Sociedad Real para la Salud Pública está proponiendo un nuevo tipo de etiquetado en el cual encontremos una figurita que está haciendo deporte y esta figurita va a tener un número. Este número sería la cantidad de minutos que tendríamos que hacer de ejercicio moderado a intenso para consumir las calorías de ese producto. Un ejemplo, ellos señalan que el promedio de un muffin es de 450 calorías, por lo cual buscarían consumirlas en unos 25 minutos, ojo, son datos de ellos. Y señalan que esto podría ayudar a la gente a tener una idea más clara de que los productos que consume en una dieta regular no son ni buenos ni malos, pero en exceso sí pueden acumularse y provocar sobrepeso u obesidad. Ellos también, el gran problema que tienen es que no creen que sea muy adecuado para toda la población, pues seguramente los que sufren de la vigorexia, tema que hemos hablado aquí, podrían empezar a contar no solamente calorías, sino minutos de ejercicio y buscar nuevos motivos para hacer más y más ejercicio. Buscarían alimentos altamente calóricos para que tuvieran una excusa clara para seguir haciendo ejercicio. Entonces, se sigue haciendo estudios, se están haciendo pruebas de mercado, son nuevas formas de llegar al consumidor y de ayudar a tomar la mejor decisión en los productos que consumimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carmen Ruiz, nutrióloga. Bienvenidos al espacio Cuando el nutriólogo va al súper de Estudio N. El día de hoy quiero platicarles acerca de algo que generalmente en las consultas o cuando la gente quiere cuidar sus calorías o cuidar su peso, incluso también en pacientes, por ejemplo, con diabetes, nos preguntan, ¿qué postre? Y específicamente, ¿qué chocolate puedo comer? ¿O puedo comer chocolate? Ya sabemos que no hay alimentos malos ni buenos ni tampoco hay nutrimentos saludables o nutrimentos no saludables. Y en el caso de los postres, efectivamente es un tipo de alimentos que tenemos también que buscar alternativas precisas para que sean parte de la alimentación habitual de una persona sin que le genere un conflicto. Incluso para los pacientes con diabetes, pues también ya se han diseñado productos que cubren estas características y al respecto de cuidar el consumo específicamente de azúcar. El chocolate es uno de ellos. En el súper me he encontrado este que es Turín y tenemos también este que es Larín, que son chocolates sin azúcar, que indican efectivamente que son sin azúcar. Hay una pequeña diferencia, por ejemplo, el chocolate Turín, que por cierto, si se fijan, es una etiqueta que es muy difícil que alcanzamos a ver las cantidades y las porciones. Me costó trabajo, tuve mis trucos para poder saber qué es lo que tenían y nos aportan 94 calorías esta cantidad. Que eso también es importante. Siempre he mencionado que muchos de los productos que consumimos si solo los comiéramos en las mismas porciones que hace tiempo los incluíamos, yo me acuerdo mucho cuando era chiquita de las vaquitas, los chocolates vaquita, pues no están modificados en azúcar ni nada de esto, pero la porción, una tableta muy delgadita de chocolate, pues nos hacía muy felices. Entonces esto también pasa con estos productos, son pequeñitos, son delgados y en este caso además está modificado con el contenido de azúcar. Ambos tienen este 94 calorías, les mencionaba, 86 calorías, alrededor de 90, realmente no hay una diferencia significativa. Este es 0% azúcar, no tiene absolutamente ningún gramo de azúcar y este tiene 2 gramos, lo cual tampoco es algo perjudicial o algo que vaya a atentar contra la salud o de alguna persona o que desencadene trastornos metabólicos. Y como siempre es importante que este tipo de productos los comparemos contra la versión original. Está este tamaño de Carlos V, si se fijan también es muy pequeño, la porción es muy parecida y efectivamente aporta menos de 100 calorías, 98 calorías. Realmente como consumo calórico no habría diferencia entre cualquiera de estas dos versiones, de un chocolate sin azúcar y de un chocolate tradicional y de una marca que muchos generalmente conocemos. Son productos que encontré en el súper. Les platico que hay otro chocolate que yo suelo recomendar a mis pacientes porque me ha encantado también la presentación, el contenido, el sabor, que es chocolate de Picard, se llama Cero, de hecho es un empaque negro con rojo, que lo encontramos en Liverpool. Pero, a bien Antonio Gutiérrez, el director de nuestro programa, pues me hizo ver, tenemos que ver qué cosa es lo que la gente se encuentra en el súper y tal vez encontrarlo en Liverpool pues no es algo tan factible, no vamos a hacer el súper ahí, aunque esa es otra alternativa y tal vez en el otro espacio les pueda compartir información de este otro chocolate. Pero bueno, la diferencia en azúcar de estos dos es que este contiene 12 gramos de azúcar. 12 gramos que sabemos, lo estudiamos, los nutriólogos, tampoco es una cantidad agresiva de azúcar. Sí le puede representar riesgos o cierta respuesta metabólica a una persona con diabetes, con triglicéridos elevados y sobre todo es si lo consumimos solo. Si yo no desayuné y a media mañana muero de hambre, urge cantidad de azúcar y de hecho nuestro cerebro nos manda esa señal de urge azúcar e incluso nos antoja este tipo de cosas, algo muy dulce o un chocolate específicamente, pues si va a detonar una respuesta en el que en poco tiempo voy a querer comer más o que incluso puedo provocar una elevación de insulina y de glucosa y un descenso también muy brusco. Entonces bueno, son alternativas, sobre todo es la modificación en azúcar, pero hay que ser muy conscientes y muy atinados en recomendárselo a nuestros pacientes. La gente muchas veces ve que un alimento está modificado y en versión sin azúcar y también van a consumirlo de manera libre o piensan que es completamente light, sin calorías o de libre consumo y muchos de estos productos además de que saben bien y son una alternativa para cuidar las calorías totales y específicamente el consumo de azúcar, que vale la pena que los tomemos en cuenta y los podamos recomendar. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer con estos chocolates? ¿Qué recomiendan ustedes? Los espero en nuestro próximo espacio de cuando el nutriólogo va al súper. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, bueno, vamos a presentar esta entrevista con la doctora Rebeca García López, perdón, lo dije mal en un principio, ahora sí, su nombre es Rebeca García López y ella nos va a hablar sobre tecnología de alimentos. Vamos a hablar y vamos a oír sobre lo que tiene que, sobre este tema que es muy, muy polémico. Cuando hablamos de industria de alimentos, bueno, todo el mundo se para de pestañas y se pone la cosa muy difícil, pero hay que entender algo, es necesaria y existe gracias a la demanda de los consumidores y que cubre necesidades de los consumidores. Aquellos que no tienen la oportunidad de preparar los alimentos en casa, de ir al mercado a comprarlos, bueno, pues hay opciones. Sí, lo siento, yo sé que muchos de ustedes quisieran que todos compraran alimentos orgánicos, que para mí, orgánicos es una vacilada, es aumentar de precio la misma zanahoria que te venden en otros lados. Ay, no, 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 ¿cómo crees? El cultivo, el riego es diferente, lo que quieran, lo que quieran. Al final del día, los dos tienen las mismas propiedades, ¿o no? ¿O hay una gran diferencia? Lo duro. Pero bueno, ya entraremos en tema cuando haya que hablar sobre estos alimentos orgánicos. Por lo pronto, esto es lo que nos da y lo que nos resuelve en la vida diaria y cotidiana. Así es que vamos a ver esta entrevista. Pues en realidad porque lo considera una alternativa más saludable, ¿no? Pero pues en realidad debe de haber más información porque en todos lados pues los alimentos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y entonces los alimentos industrializados tienen sus ventajas y sus desventajas y los orgánicos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pues yo creo que el gran mito es que si es orgánico no puede hacer daño a la salud en lo más mínimo, ¿no? Y en realidad pues hay que pensar que igual necesitan ser elaborados con un proceso higiénico, que hay toxinas de origen natural que se van a presentar en unos o en otros y en algunos casos en los alimentos industrializados pues se controlan más porque hay procesos de control de calidad muy exigentes y pues en algunos otros productos que no están tan controlados pues podemos tener presencia de algunas de estas toxinas, ¿no? Y también que como es orgánico se puede consumir sin límite, ¿no? Y pues en algunos casos se podrían exponer a una sobredosis de ciertos compuestos químicos solo por consumir algo sin exceso, ¿no? Entonces la clave es dieta variada, balanceada y un poco de todo, ¿no? Muy bien, bueno, pues espero que les haya gustado este programa, es el momento de despedirnos, interesantísimo lo del chocolate, la verdad es que a mí me fascina, he perdido un tanto el gusto desde hace ya algún tiempecín, pero me gusta, me gusta el chocolate, la verdad es que hay un momento en el día en que se me antoja muchísimo y bueno, pues tenemos opciones, para mí es muy recomendable, bueno, para mí es muy beneficioso que existan estas versiones bajas en azúcar o libres de azúcar y que nos hacen el momento agradable, la verdad es que son opciones, ya ustedes tendrán la última palabra si los recomiendan o no o si es alternativa o no para sus pacientes, pero es importante tener esta información. Muchísimas gracias, nos vemos aquí la próxima semana, que estén muy bien, que disfruten el resto de la semana y nos vemos aquí en el próximo programa de Estudio N. Muchísimas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!